RGX, experto en negocios transfronterizos, ha desarrollado con el patrocinio de FedExExpress, el primer índice de competitividad exportadora en América, ICE 2020. El estudio analizó 10 componentes que conforman los atributos que inciden en la competitividad de las pymes en el mercado internacional. 1. Antigüedad de la empresa y antigüedad exportadora. 2. Recursos humanos dedicados a la exportación. 3. Participación de las exportaciones sobre las ventas totales y evolución de las exportaciones en los últimos 3 años. 4. Mercados de exportación que abastece. 5. Certificaciones de calidad. 6. Apoyo al comprador. 7. Servicio post-venta. 8. Marketing y exportaciones online. 9. Logística ofrecida a compradores internacionales. 10. Financiación ofrecida a compradores internacionales. Los resultados obtenidos con este panel de 1.200 pymes nos permitieron identificar cuatro principales desafíos de competitividad. Primero, diversificar mercados de exportación. Casi la mitad de las pymes abastece entre uno y cuatro mercados de destino, siendo Estados Unidos, México y Colombia los principales destinos abastecidos. Segundo, incrementar el nivel de apoyo a compradores internacionales. Una de cada cuatro pymes entrevistadas acompaña a sus clientes a las ferias. En paralelo, solo uno de cada diez les brinda apoyo publicitario. Tercero, utilizar en mayor medida la virtualidad para la promoción y la venta internacional. Las pymes que utilizan Internet para realizar transacciones de exportación y para promoverse entre sus potenciales clientes resultaron exportar a una mayor cantidad de mercados y han crecido más en sus volúmenes de exportación en los últimos tres años. Cuarto, ofrecer soluciones logísticas y de envío a los compradores internacionales. Solo tres de cada diez exportadores ofrece soluciones logísticas de envío o de llegada a sus clientes internacionales. Asimismo, 14 de las 15 empresas identificadas como las más competitivas en este estudio exportan sus productos incluyendo una solución de envío y entrega a sus compradores. Con esta y con futuras mediciones, esperamos seguir contribuyendo a las transacciones comerciales transfronterizas en la región. Para más información sobre el Índice de Competitividad Exportadora en Español, ingrese en www.rgxonline.com.es barra IC2020.